en esta mañana le pedimos al hermano Luis Hurtado que comparta con nosotros y vamos a recibir acerca de la voluntad humana Dios los bendiga gracias Luis hola buenos días vamos a hablar de la voluntad miren la verdad ese tema es tan gigante que podríamos pasar aquí una semana entera hablando de la voluntad pero Dios me ayudó a resumirla le contaba a los pastores que durante las últimas 4 o 5 predicas pues iban dando principios hasta frases que iba a usar las mismas yo me quedé asustado pero entonces Dios me permitió ir por otros lados que no me iba a dar tiempo de otra manera así que gracias al Señor que rico cuando Dios habla verdad no hay duda de que de que Él nos está guiando por donde tenemos que ir y de que es su voluntad que estudiemos lo que tengamos que estudiar en cierta manera así que vamos a hablar un poco de la voluntad este tema es tan gigante como les digo pero vamos a hablar un poco de de la voluntad del diablo verdad lo que sembró nosotros después un poco de la naturaleza el ser humano que tenemos ahora y por último un poco de la voluntad de Dios y de cómo ir santificando pues todo lo que tenemos aquí adentro así que vamos a comenzar en Génesis 1.27 Génesis capítulo 1.27 y aquí empezamos con y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó pues bien sencillo si estamos hechos a la imagen de Dios y nosotros tenemos voluntad Dios también tiene una voluntad de lo más sencillo lo lógico lo que estoy hablando entre comillas pero al final vamos a entender por qué me estoy mencionando estas cositas pero si nosotros tenemos una voluntad entonces Dios también tiene una voluntad ahora cuando el ser humano fue puesto en el jardín del Edén fue creado pues era como un niño era un que tenía que ir creciendo y explorando y llenando su voluntad entonces en una parte había sido creado con la naturaleza de Dios pero tenía que comer y alimentarse para ir llenando esa voluntad al mismo tiempo entonces era como un niño que estaba explorando que estaba conociendo que pues empezaba a aprender por así decirlo y bueno pues su naturaleza fue corrompida como ya conocemos bien la historia pero cuando nuestra naturaleza fue corrompida quiero vamos a ir a Isaías primero antes de que me esté adelantando vamos a Isaías 14 porque esto fue lo que corrompió nuestra voluntad que se sembró es la pregunta Isaías 14 y leamos el versículo 13 famosos estos versículos entre nosotros pero narra la caída de Lucifer ¿verdad? cuando quiso subir al cielo leamos desde el 12 Isaías 14, 12 al 15 del 2 al 15 ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo bueno el diablo quiso subir a donde no le correspondía y quiso tomar lo que no era de él entonces por lo tanto cayó ok pero entonces cuando él corrompió nuestra su voluntad nuestra voluntad él nos dio de su naturaleza y si hoy pudiera resumir ¿qué quiere el hombre? el hombre quiere dos cosas primero tomar el lugar que no le corresponde y arrebatar las cosas que no le corresponden o que no son su tiempo de tenerlas ok ahora para arrebatar las cosas pues utilizamos cualquier método ¿verdad? pisotear a los demás manipulación engaño mentiras robo cualquier cosa pero el ser humano quiere agarrar lo que no le corresponde o en el momento que no le corresponde entonces por ejemplo bueno pues toda la gente quiere riquezas toda la gente quiere una posición un título la gente siempre está pensando cómo subir esa es nuestra herencia eso es lo que nosotros heredamos heredamos el querer arrebatar las cosas por la fuerza ahora obviamente el hombre tiene más musculatura que la mujer entonces el hombre puede ser un poco más violento pero la violencia de la mujer es invisible y ahí miren esto no es chiste pero en realidad la mujer fue expuesta de algo concreto entonces el hombre hoy tiene una mente mucho más concreta y la mujer es un poco más de lo abstracto la mujer viene de lo invisible hay una autora que me encanta agradecer coaching con ella pero mencionaba este término la violencia de la mujer es invisible son violencias invisibles y vamos a 1 Timoteo 2.14 y vamos a ver un poquito más de este tema porque como solo hay damas pues a las damas vamos a hablarles a los hombres no están aquí 1 Timoteo 2.14 ok y aquí está hablando 1 Timoteo 2.14 perdón vamos a ver si 2.14 Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión ok la mujer fue la engañada y luego el hombre pecó ya viendo el engaño entonces si ustedes ven hoy los si pudiéramos hacer generalidades porque igual hoy hay todo tipo de mezcolanzas pero si pudiéramos hablar de generalidades el hombre peca en excesos verdad está viendo que no hay que hacerlo y manejar a toda velocidad agarrar excesos extremos extremos pero la mujer va pecando un lado más sutil y es a través del engaño ahora porque el diablo fue hablar con la mujer y no con el hombre yo he meditado mucho ese tema cuando nosotros estudiamos neurodesarrollo empezamos a ver que el cerebro de la niña va desarrollando áreas de lenguaje mucho más antes que el hombre el hombre va desarrollando la motricidad lo abstracto lo espacial otras cuestiones y la mujer va desarrollando el lenguaje las interacciones sociales el cuidado entonces la niña empieza a agarrar rápido una muñequita empieza a platicar más en términos generales verdad siempre van a haber excepciones pero lo que quiero decir aquí es que la mujer desarrolla más el lenguaje y también tiene más a flor de piel el lado emocional entonces me llama la atención porque el diablo fue a engañar a la mujer y no al hombre porque cuando y aquí es consejo para las jovencitas porque las señoras grandes pues ya vivieron más verdad pero una vez se tocan las emociones de la mujer la voluntad de la mujer puede ser doblegada entonces si hay un hombre que sabe tocar las emociones de la mujer básicamente la puede ir manipulando así es la cosa verdad ahora la mujer fue la que fue engañada porque el diablo sabía que podía tocar esas emociones al hombre tal y dura han dicho mira eso se come no fíjate que no se come verdad como una mente más concreta y verdad pero cuando empezamos en estos diálogos en estas pláticas es donde las emociones se van activando y una de las emociones se activa en la voluntad empieza a caminar ahorita lo vamos a estudiar más concreto pero yo pudiera si yo pudiera poner gradas pondría primero que abajo de todo está nuestra naturaleza encima van los deseos y los deseos activan la voluntad entonces si yo empiezo a poner yo tengo una naturaleza de odio por ejemplo esa naturaleza va a activar deseos de venganza y los deseos activan la voluntad si yo tengo una naturaleza santa tengo una naturaleza primero de santidad eso va a activar deseos de ayuno de oración o de acercarme a lo que sea santo y por ende mi voluntad empieza a caminar ahora obviamente el hombre pues tenía mucha responsabilidad en haber cercado el huerto que no lo hizo pero como aquí está hablando de la mujer estamos tocando este principio de que hay que someter mucho las emociones en el tema de las mujeres yo tengo que hablar a hombres yo sé que hablaría con ellos pero si yo tengo que hablar con mujeres yo diría que el tema de las emociones es algo que tienen que poner mucho a los pies del señor y bueno el puerto de los diálogos y las conversaciones ahora me impacta mucho como antes dice la mujer aprende en silencio si nos vamos en hebreo hay muchas cosas ahí verdad porque hoy nos lapidarían si decimos esto en alguna conferencia de feminismo radical pero el punto se está diciendo que a la mujer es más ocasión de caer el tema de las conversaciones que al hombre verdad y el hombre tiene la capacidad pues de desconectar un poco el cerebro la mujer se relaja con micro micro tareas verdad estar micro control la mujer empieza a controlar muchas cositas y ya se relaja el hombre no el hombre se pone la mente en blanco y ya pues se acabó verdad pero o sea les quiero explicar por qué el diablo fue ahí por qué el diablo ahora el hombre qué responsabilidad de haber visto el fruto del pecado y no haberse frenado y ese creo que es un problema de los varones pero como le digo no están aquí así que no toquemos esos temas pero estamos viendo cómo el qué áreas verá cómo el diablo corrompió la voluntad ahora les puse un cuadrito verdad en la guía de trabajo donde cuando nuestra voluntad fue torcida nuestra mente por completo fue torcida y va totalmente contraria a la voluntad de Dios entonces yo puse varios ejemplos la lógica humana busca exaltarse mientras que la voluntad de Dios y el reino es humillarse bajarse la lógica del mundo es acaparar recibir todo para mí yo quiero más yo quiero llenarme cuando la voluntad de Dios es dar servir darse a los demás había una palabra un estudio me recuerdo que era una palabra bien bien interesante para este tema pero eran las contradicciones y dicotomías del reino de los cielos con el reino de la carne pero bueno pusimos otro la lógica humana es el placer inmediato y en el señor pues ahí es en hebreos verá que al principio ninguna disciplina y ninguna disciplina es motivo de gozo pero luego da fruto de justicia entonces está hablando de una mentalidad de largo plazo yo tengo que sembrar cuidar ser disciplinado crecer ser constante para que entonces yo alcance un placer un fruto y la lógica de hoy es placer inmediato bueno hay un montón ustedes pueden pensar en otras pero otras son división individualismo mientras que en el reino de Dios todo es plenitud unidad y eso lo vemos en corintios y lo vemos en el cuerpo y en muchos principios pero podemos saber podemos encontrar y hablar de muchos de estos de estos principios que están torcidos entonces nuestra mentalidad va totalmente contraria a la voluntad de Dios ahora todo lo que nosotros queremos lo vamos lo tendríamos si primero pasamos el lado difícil luego regresa les voy a explicar bueno aquí hay un montón de versículos y no quiero hacerme bolas y no quiero ahogarlos también con todo lo que tengo en la mente pero mucho hoy en día se habla de perseguir las metas tus sueños etcétera y miren cuando eso sucede al contrario las cosas huyen más de las personas verdad pero en el principio Dios es buscar primeramente el reino y como estamos buscando el reino lo demás pues bueno ahí va saliendo yo tengo responsabilidad y las voy a hacer pero no estoy afanado ni con mis deseos puestos ahí las cosas después vienen la ley de la atracción y todo eso es un engaño verdad ahorita lo voy a sacar bíblico de donde salió eso pero bueno miren que que herencia la que tuvimos para empezar nuestro nuestro caminar en esta tierra pero 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 que bueno verdad somos de los que probamos las tinieblas para luego disfrutar más la luz el que al que mucho se le perdona mucho ama verdad y de verdad haber probado esto nos llega a esquiar yo me recuerdo cuando vine aquí a vida cristiana me llevaron un grupo de jóvenes y empezaron a hablar de que no había que pecar y eso yo adentro de mí yo ni quiero ya ni pecar yo vengo aburrido ya díganme como no mejor como sanar ya no me tienen que convencer que el pecado es malo pues venía yo en ese me recuerdo en ese entonces pero pero bueno vamos a hablar un poco de la voluntad de Dios del humano perdón vamos a Ecclesiastes 2.10 ya tenemos esa herencia estamos como en el medio porque primero fuimos creados por Dios entró un intruso a sembrar una semilla entonces estamos como que tenemos algo eterno divino y a la vez tenemos algo corrupto no somos ni de un lado ni del otro hasta que empezamos a elegir porque además que cuando venimos a este mundo dice el evangelio Juan en el capítulo 1 que somos alumbrados nuestra conciencia ven alumbrada entonces tenemos como los dos lados pero Ecclesiastes 2.10 miren lo que dice aquí Salomón Ecclesiastes 2.10 no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón placer alguno luego pues hay otros versículos está Proverbios también 27.20 se los voy a leer aquí pero si lo quieren apuntar Proverbios 27.20 el seol y el lavado nunca se sacian así los ojos del hombre nunca están satisfechos el verdad es cuando decimos solo una más solo una última más de cualquier actividad ilícita que estemos realizando es una mentira el ser humano cuando frena es porque simplemente se empachó cuando está empachado de alguna actividad ilícita de algún pecado entonces va a frenar por un ratito y ahí viene el engaño del diablo que nos está diciendo no ve solo una más y ya o sea ya nunca más pues o la mente carnal nos empieza a jugar esa vuelta solo haces una más y ya tranquilo se acabó eso es una mentira y la palabra nos ayuda a desbaratar las mentiras y el reino de las tinieblas que tenemos adentro cuando usted escuche una más solo un mensajito más a esa persona solo esto más o solo cualquier cosa que escuchen lo último es un engaño y la naturaleza engaño que también nosotros heredamos pero la naturaleza engaño del diablo se va a conectar con lo que hay aquí adentro ahorita lo vamos a ver pero estos versículos nos salvan la vida de entender que la única forma de que nuestra voluntad sea sana es cortando por completo las cosas que vienen de afuera y las cosas que están aquí adentro es cortar la comunicación entre lo exterior y lo interior entonces no hay eso como una última eso no existe el ser humano se empacha ahora es increíble cuando el ser humano se intoxica por alguna sustancia que en algún momento el cuerpo entra como en recesión por decirle ya no quiero más ya no quiero más lo mismo es con el pecado porque son cosas ajenas a nuestra voluntad y a nuestra naturaleza por ejemplo si usted se empacha de alcohol el ser humano empieza a expulsar las toxinas verán que es una sustancia depresora que altera los neurotransmisores del cerebro empieza a expulsar esas toxinas porque es un intruso ahora cuando el pecado está entrando y nos empacha también tenemos que verlo es un intruso yo no pertenezco a esto yo no nací para eso yo no fui diseñado para hacer estas cosas por eso me empachan yo no fui diseñado yo no nací este no es el plan de Dios para mi vida cada vez que usted se arte de algo diga es que estoy empachado porque yo no nací para esto mi voluntad no está diseñada para ser llenada con estas cosas extrañas son intrusos ok estamos empachados sigamos viendo un poco de la voluntad vamos a Santiago 1.13 Santiago 1.13 y leamos del 3 al 16 el origen de las pruebas miren que bonito el título que le pusieron aquí en la Reina Valera el origen de las pruebas cuando alguno es tentado o sea que si somos tentados pero no de parte de Dios no digas tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia con justificencia es atraído y seducido entonces la con justificencia después de que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte amados hermanos amados hermanos míos no es raíz bueno entonces aquí hay dos palabras claves que vamos a ir viendo primero cuando la tentación y cuando somos atraídos esas son las dos palabras que vamos a ver ahora tentado aquí en su original si usted se va a la concordancia va a empezar a ver que son pruebas ahora estas pruebas no vienen de Dios en lo que está diciendo esto el diablo nos viene a probar pero porque nos está probando nos hace un ensayo de prueba y error para ver que de su naturaleza hay dentro de mí y nos empieza a tirar piedritas para ver que cosas de él nos están atrayendo porque yo lo tengo aquí adentro no sé si me explico entonces también dice que es probar con malicia entonces lo hablé en una predica aquí el domingo hace creo que fue la anterior no recuerdo pero el diablo empieza a ver cuál es nuestra debilidad y nos empieza a tirar una piedrita otra piedrita a ver en cuál es la que nosotros caímos ahora en la que yo caí es porque yo tengo esa misma naturaleza y como tengo esa naturaleza tengo ese deseo ok entonces tenemos esa es la tentación ahora cuando somos atraídos ahí la palabra es cebado entonces somos cebados como con un animalito le ponemos algo que le gusta y sale corriendo porque hay un deseo aquí tan intenso que lo está trayendo a cosas de afuera ahora cuando somos recién convertidos pues cualquier cosita casi que nos hace caer porque aún tenemos muchos deseos no convertidos pero gracias a Dios porque si vivimos bajo la sangre mira uno va a hacer algo y pasa algo va a agarrar uno en un lugar y hay tráfico y no se puede llegar va a hacer algo y no se puede porque hay un cerco pero eso es vivir bajo la sangre entonces a pesar de que están esos deseos Dios nos está poniendo tropiezo y eso es hacer el cerco que le habían pedido a Adán que tenía que hacer entonces aunque yo me quiera salir después ya hice mi cerco ya no me puedo salir y yo sé cuando Dios pone estorbo y tropiezo usted sabe viene la tentación y uno ya no puede pecar no porque no quiera a veces sino porque definitivamente Dios lo cercó a uno con bastantes situaciones hay muchos cercos ¿verdad? económicos hay cercos familiares hay cercos de logística cualquier cosa que sea pero Dios lo está poniendo porque él sabe la debilidad que hay aquí pero sabe que nos estamos aferrando en nuestra debilidad al Señor entonces obviamente él nos va a poner a hacer el proceso porque no vamos a estar dependiendo 20 años y en la misma prueba en algún momento tiene que venir ese deseo ya ni siquiera tocar algo aquí adentro pero conforme vamos creciendo él va acercándonos ¿ok? entonces el diablo sabe por las cosas por las cuales salivamos y por así si por así podemos decirlo y ahí nos tira las piedritas y nos está probando con malicia ahora esa naturaleza también nosotros la heredamos cuando empezamos a buscar la debilidad del otro ¿verdad? empezamos a buscar un punto débil y después con eso lo manipulamos es exactamente lo mismo que el diablo hace bueno terrible la herencia usted no se asuste las cosas que hablamos porque yo soy igual a usted y todos somos iguales solo que unos tenemos unas cosas más que otros por cultura crianzas por heridas al final somos lo mismo pues gracias a Dios que no nos podemos juzgar entonces pero dense cuenta ahora miren este principio también lo encontramos en Juan 14 30 Juan 14 30 aquí Jesús está a punto de empezar el calvario ¿verdad? de ser apresado e ir a la cruz se está despidiendo los apóstoles pero Juan 14 30 no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí entonces la naturaleza de Jesús era perfecta pura santa eso lo sabemos pero ahí no aplicaba el principio de que el diablo podía llegar a encontrar algo aquí por eso dice a mí nadie me está quitando la vida yo la pongo el diablo no puede meterse no puede tocar nada aquí si no hay nada absolutamente nada cuando empezamos a formar esa voluntad santa y ahí le digo a la gente cómo saber si usted ya fue aprobado en algo es cuando vienen las cosas y ya no nos atraen o simplemente ya no vienen y eso se ve mucho lo trabajo mucho en conseguiría pareja cuando las personas solteras más que todo encuentran un perfil distinto al que siempre se escogían porque tenemos si hablamos en psicología tenemos bastantes patrones los cuales crecimos viendo nuestros padres y vamos inconscientemente a escoger parejas similares pero en el momento que Dios nos restaura y nos sana esas cuestiones se empieza a acercar otro tipo de personas diferentes amistades diferentes y pues ahí sabemos que hemos vencido hay gráficas en la conducta bien interesante pero llega un momento y los espíritus son cíclicos cuando tenemos tentaciones o algo nos dejan un ratito y el rato regresa y lo mismo pasa con las personas y todo el punto es que siempre ese espacio de descanso es para que nosotros podamos arrepentirnos tener una elección nueva y luego va a venir a volver la prueba a parecerse y ahí va a ser una oportunidad dorada para haber crecido en Cristo y que esta vez nos encuentre la tentación pero ya formados y ya con un cordero más grande adentro de nosotros me estoy dando a entender miren cómo poner en palabras cuestiones tan intangibles es complejo pero pero son paso meditando meditando y meditando últimamente estaba meditando estos versículos y he visto cómo los espíritus vienen a meternos o sea lo vi pues nos vienen a meter distracciones para que no meditemos la palabra pero pero bueno ven el principio entonces cuando el diablo dice yo puedo decir el diablo no tiene cabida en esta área en mí entonces el diablo no puede acercarse por eso es que Dios está restaurando nuestra naturaleza y a la medida que restauramos tropezamos menos porque ya no hay cabida de afuera vamos a otro engaño a la voluntad vamos a Mateo 27 y esto es lo que Jesús pagó por nosotros es una figura de la necesidad del ser humano vamos a Mateo 27 versículo 27 al 31 estos versículos son para llorar ustedes de verdad Mateo 27 versículo 27 entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle miren Jesús no tenía que hacer esto de verdad eso somos nosotros ahora les voy a explicar cómo funciona aquí el diablo el diablo nos vende una idea de que somos libres dueños de nuestra voluntad entonces nos pone aquí en pie y nos da una caña de autoridad falsa que es una caña un palito eso que es esa es mi autoridad esa es la autoridad que yo tengo nos pone una corona de espinas y nos dice tú eres el dueño de tu vida haz lo que tú quieras nosotros seducidos porque adentro aquí hay un deseo de poder de libertad de control de libertad fuera de la presencia de Dios obviamente de los santos seducidos por esas palabras empezamos a actuar con lo que se nos da la gana cuando hacemos lo que se nos da la gana adivinen que viene la muerte el dolor entonces viene el diablo nos quita esa caña y nos golpea la cabeza y nos dice eres un torpe mira lo que has hecho y nos empieza a acusar y eso fue lo que Jesús pagó y el diablo primero lo incita a pecar a uno y luego nos lleva a acusarnos y nos llega por así decirlo a crucificarnos nos acusa lo saca a luz lo chismea por todos lados esa es la voluntad que el diablo nos está dando imagínense pero Jesús pagó por eso por esa neceada por esa y eso es lo que nosotros hacemos venimos llevados por nuestros propios deseos a enterrar la cara a sufrir y luego somos acusados por el diablo gracias al señor cuando nos cerca miren si Dios le puso un cerco de gracias al señor el cerco que sea de gracias a dios de verdad gracias gracias de verdad miren los cercos no nos gustan tienen espinas si nos salimos nos lastimamos pero esos cercos nos evitan este cuadro como se vería alguien así miren como se ha sentido usted después de que voluntariamente hace algo todo sale mal sufre mete a otros en problemas nos sentimos torpes eso es lo que Dios nos está librando con los cercos cuando él quiere santificar nuestra voluntad y aquí hay un cuadro precioso de cómo el ser humano se ve y de qué grado se humilló Jesús para pasar esto a qué grado gracias señor gracias también lo desnudaron y pues es la naturaleza estamos viendo todo lo que heredamos la naturaleza del ser humano es desnudar al otro o desnudarse uno mismo mostrar las debilidades y caer bajo desnudando al otro en sus críticas en sus por eso es tan terrible el chismo ustedes porque cuando alguien nos revela algo de su vida se desnudó voluntariamente porque busca ayuda salvación lo que sea que esté buscado en un lugar incorrecto pero ahora nosotros caemos en una posición de poder yo tengo información valiosa a la otra persona y ahora lo puedo manipular ahora me siento poderoso ahora tengo un secreto que tú no quieres que yo revele es la voluntad que heredamos estuve mucho leyendo el tema de controlar la lengua porque eso hace un varón perfecto capaz de que nos podamos dominar pero recuérdense que no solo es nuestra lengua nuestra carne también tiene apetitos y también hay que quitar esos deseos de poder y pues muchas cosas la carne tiene apetitos terribles sigamos porque si no no terminamos ahora vamos a hablar un poquito de la paternidad ahorita van a ver que lindo este tema como aprenden los niños y bueno como está relacionado con principios bíblicos pero antes quiero explicarles algo de los deseos pues ya vimos nuestra naturaleza es como que hace brotar deseos y eso sería como el tronquito una planta por así decir las raíces va a ser la naturaleza el tronquito va a ser nuestros deseos y los frutos ya va a ser la voluntad puesta en marcha ahora cuando un niño está muy pequeño aquí hay señoras que tienen hijos grandísimos si usted hizo algo mal no se sienta mal es lo que Dios quiere usar para traerlos o lo que ya usó incluso y si hay mujeres jóvenes pues Dios nos invita que no tienen hijos a sanar mucho aquí porque si no repetimos cadenas verá que podemos romper cuando un niño tiene deseos verá mami mira este dibujo mami mira lo que hice y empieza mami 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 y mamá siempre está ocupada y no lo ve y no lo ve y no lo ve ese deseo de querer ser visto que estamos usando por este ejemplo se relega al inconsciente que es la sombra ok entonces como nadie me mira nadie me mira yo paso a ocultar ese deseo ahora ese deseo va a salir en la adolescencia en la edad adulta solo que ahora sale con enojo y con pecado ok entonces como nadie me vio ahora voy a tener todos los títulos que para que vean lo que soy capaz como nadie me vio va a tener la ropa más exuberante y empezamos a ver cuando queremos sobresalir mucho no fue visto empezamos a ver las heridas ese es un ejemplo de los miles que podría poner cuando nuestros deseos no son saciados por así decirlo pasan al inconsciente ahora estamos hablando de niños pues no somos adultos sino que estamos hablando de deseos genuinos deseos de ser amado deseos de ser visto deseos de ser consolado escuchado etcétera etcétera que son deseos naturales y que no están mal sino que es la naturaleza del ser humano así funciona pero entonces pasan a la sombra ahora la sombra el inconsciente sale con fuerza y ya con una vehemencia terrible ¿verdad? la voluntad se mueve por deseos ahora los deseos son insatisfacciones pueden haber insatisfacciones buenas o insatisfacciones malas por ejemplo si yo hoy estoy ayunando digo quiero comer pero voy a cortar este deseo porque tengo un deseo más grande que es tener más de Dios y morir a mi carne entonces siempre va a haber un deseo peleando con el otro y la clave para dominar entonces nuestros deseos es que empezamos empecemos a tener un deseo que opaque al siguiente ¿ok? entonces si en algún momento estoy llevando mi vida de una vez al barranco ¿en qué momento cambio yo cuando tengo un deseo más grande por ya no hacer lo que quiero hacer y agarrar otro rumbo siempre va a haber un deseo ¿ok? siempre vamos a tener eso hasta que lleguemos cuando dice David en el Salmo 17 si no estoy mal me corrigen pero dice satisfecho estaré cuando despierten tu semejanza hasta ahí nuestros deseos van a ser saciados pero mientras tanto aquí vamos a tener un deseo compitiendo con el otro y si no hay competencias porque nos hemos desbordado en nuestras pasiones carnales ¿ok? pero siempre un deseo compitiendo con el otro veamos un poco de la paternidad entonces después de ese paréntesis de cómo funciona el niño vamos a Juan 5 19 Juan 5 19 respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto les digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente había una una investigadora muy famosa de la metodología Montessori María Montessori decía si tus hijos no te escuchan no te preocupes siempre te están viendo y cuando yo vi eso yo me acordé de este versículo el hijo siempre está viendo al padre dense cuenta los hijos agarran nuestra forma de hablar nuestra forma de caminar nuestros hábitos el hijo siempre está viendo al padre el hijo aprende viendo al padre empecé a ver la importancia de recibir esa paternidad de Dios cuando somos recién convertidos y nuestros países latinos hay mucha ausencia paterna ¿verdad? sin juzgar a los padres que también venían de heridas de abandono y muchas cosas y bueno empezamos a juzgar terminamos aquí odiándonos todos pero a lo que voy es que si yo hoy digo una vez estábamos orando con Paola cuando empezamos el ministerio de los huérfanos y recuerdo que decían señor ¿por qué estos niños no tienen padre? ¿por qué no tienen? ¿por qué? ¿por qué? y recuerdo que vimos unos versículos en Deuteronomio donde los la generación vieja anterior murió en el desierto y entró una nueva y Dios me dijo ¿quién crió a los que entraron niños a Canaán? si habían muerto sus padres o por así decirlo la generación antigua a veces quito padres para que mi paternidad esté ahí y no estorbe esa paternidad anterior y bueno después encontré ese principio y dije si alguien se le quitó papá o mamá es mucho más fácil que empiece a ver al padre terrenal no tiene que quitar estorbo ni esquemas y todo tiene de ese tamaño es el dolor de ese tamaño es el placer ¿verdad? entonces cuando nosotros empezamos a ver como hijos al padre empezamos a copiar todo lo que él hace pero miren lo que dice Juan 8 44 ya que estamos cerca ahí Juan 8 44 3 4 hojitas a la derecha vosotros soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira pero en ese cuenta la paternidad genera deseos quieren hacer los deseos de su padre cuando yo tengo la imagen de Dios papá yo quiero complacerlo automáticamente cuando vemos en lo natural yo soy papá de mi hijo el niño tiene un deseo natural de agradar a papá te gusta el dibujo que hice te gusta lo que dije te gusta cómo lo hice lo hice bien está pidiendo esa aprobación quiere satisfacer el deseo del padre y por eso está tan dañada y tan atacada las relaciones entre padres e hijos porque si tenemos un constante choque vamos a tener dañado automáticamente esa relación con nuestro padre terrenal perdón celestial lo he visto en mí lo he visto en cuantas sesiones pero lo que les quiero decir es primero si empezamos a sanar nuestras relaciones con nuestros padres vamos a empezar a quitar tropiezos en nuestra relación con Dios y hay un deseo intenso por satisfacer a mi padre celestial sepan ustedes y si no queremos satisfacer a nuestro padre cuando satisfacemos la carne hay áreas de nuestra vida que tienen la paternidad del diablo que duro suena eso pero así es así es hay áreas donde el diablo todavía tiene paternidad me impresiona mucho el crimen organizado yo miro los guardaespaldas y yo veo todas esas dinámicas y digo esa gente está buscando paternidad hasta las palabras patrón ¿verdad? y lo podemos ver en mujeres en otros aspectos pero siempre es buscando la paternidad como al hombre poderoso para seguirlo las sociedades buscan un líder en realidad es paternidad lo vemos también en maternidades ¿verdad? pero quiero quiero que vean este punto ¿verdad? espero estarme entendiendo dándome a entender cuando empecemos a adoptar por eso dice Romanos dice Gálatas que hemos recibido el espíritu de adopción que clama Abba Padre cuando yo automáticamente clamo Abba Padre y estoy internalizando permeando a mi inconsciente a toda mi naturaleza esa paternidad de Dios automáticamente lo voy a querer yo agradar complacer sus deseos ¿por qué? porque estoy adoptando su naturaleza lo que el hijo ve a ser al Padre cuando empezamos a buscarlo en oración a buscarlo aquí en la palabra empezamos a ver cómo actúa el Padre cómo qué hace cómo es su naturaleza y automáticamente yo me quiero alinear a él el hombre por naturaleza necesita una figura poderosa al frente para estar ahí tranquilo estar seguro hombres y mujeres por eso les digo siempre buscan un líder y el que dice que no se doblega a nadie en realidad está doblegado ante su propio orgullo siempre estamos doblegados delante de una figura más poderosa por así decirlo yo no me doblego a nadie el orgullo es el que nos tiene doblegados no podemos revelarnos salir de ese orgullo es un engaño ven como el miren qué bonito desbaratar las mentiras de la carne ¿verdad? leamos Galatas 4.6 Galatas 4.6 y por cuanto son hijos de Dios Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no son esclavos sino hijos y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo miren este tema de la paternidad de Dios se da como muy ligero pero cuando nosotros tenemos lo más profundo de nosotros son las entrañas como hay una cuestión que es del inconsciente que no es algo que se puede razonar es un sentimiento de seguridad o inseguridad y a veces en nosotros cuando Dios empieza a trabajar el inconsciente salen ansiedades temores que no sabemos de dónde vienen esos vienen primero por vacíos que tuvimos en nuestra infancia cuando éramos bebés si el bebé se sintió suplido automáticamente aquí adentro en las entrañas se internalizó se guardó un sentimiento de seguridad que no se puede razonar yo no lo puedo poner en palabras solo sé que me siento seguro o inseguro ahora solo por estar en este mundo corrompido aunque tenga los mejores padres pues yo estoy lejos de la roca del lugar donde yo me sentía seguro entonces ya solo por eso voy a pasar aquí inseguridades pero las podemos agravar verdad con la pobre interacción entre padres ese hijo se agrava y se corrompe por completo entonces suena bien cuando dicen sos hijo de Dios si es suena de lo más trivial decir si pues yo soy salvo y todo y si en un lado si somos hijos porque fuimos adoptados por gracia pero hay un crecimiento en esto podemos edificar y crecer y lo vemos también las heridas cuando tenemos unos deseos intensos unos vacíos por ir a abrazar a papá o mamá hay un vacío ya no está no puedo no me puedo expresar son deseos intensos porque estoy hablando tanto esto porque eso está relacionado intrínsecamente relacionado es lo mismo con el tema de los deseos y de nuestra voluntad recordemos siempre el deseo va a activar la voluntad los deseos son un motor que activan la voluntad y nuestra naturaleza dictamina qué tipo de deseos tengo yo ok pero volviendo a este tema entonces mientras más sane yo mi paternidad mientras más me entre la paternidad de la maternidad del señor está permeando un tipo de seguridad y un tipo de quererlo complacer a él esa es una manera de ir limpiando también nuestro jardín porque cuando nuestro jardín está lleno de espinos estamos peleados contra Dios y somos tajantes con él cuando en realidad la verdadera herida no es con él obviamente porque no nos ha hecho nada pero es con nuestros padres de ahí viene el pleito y en la medida que más lo quiero complacer es natural si yo soy he crecido en mi relación de hijo yo voy a tener un deseo natural de agradarlo ok hay un versículo en el salmo 25 si no estoy mal que dice levantaré mi alma y levantaré mi alma a ti si no estoy mal pero la palabra en hebreo levantar es arriar entonces al principio nosotros tenemos que arriar nuestra alma llevarla porque los deseos no brotan genuinamente pero conforme vamos creciendo pues van brotando ok sigamos pues recordemos esa lucha constante de deseos hay dos deseos peleando siempre las insatisfacciones bueno ahora vamos a la unidad con la voluntad de Dios la voluntad del Señor pues es totalmente diferente verdad es no cambia es inamovible y es de justicia de amor de misericordia de bondad cuando cantaban cuando cantamos de la bondad de Dios y lo que la pastora decía piense la bondad de Dios de verdad cuando meditamos en eso o sea el Señor no me ha hecho nada a mí porque yo estoy peleando porque a mi naturaleza pelea contra Él obviamente es por la herencia y por las heridas que tenemos pero el Señor no nos ha hecho nada malo la voluntad de Dios significa hay algunas palabras aquí en hebreo pero significa placer deleite entonces el único lugar placentero que existe en este universo es en la voluntad de Dios lo entendemos en nuestro consciente verdad solo que nuestra carne quiere buscar placeres ilícitos cuánto nos dura un placer ilícito cuánto tiempo un placer carnal trivial ocioso cuánto tiempo dura ese placer y la bendición de Dios no añade tristeza entonces todos nuestros placeres carnales si añaden tristeza si añaden dolor y si añaden separación con Dios pero el único lugar placentero y deleitoso en este universo va a ser en la voluntad del Señor ok vamos a ver Juan 4.34 ese versículo pues lo vimos hace tres domingos pero Jesús Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ok entonces que está diciendo la voluntad yo puedo comer de ese placer de ese deleite es una comida y que lindo esos versículos cuando por ejemplo vemos a Elías comiendo ese pan que es la voluntad de Dios cuando levantan a traer el maná comer de su voluntad y se encuentra temprano y se encuentra temprano ahí encontramos pues hay muchas figuras en la palabra cuando Job sanó perdonó oró por sus amigos partió el pan ese es el alimento ahí estamos comiendo de su voluntad estamos llenando nuestra naturaleza de una naturaleza santa eso es lo que tenía que hacer Adán y Eva empezar a comer de todos los árboles iban a comer de la voluntad de Dios para entonces tener deseos santos porque dice mejor alimento es hacer la voluntad de Dios su deseo los deseos de Cristo de Jesús era hacer la voluntad ok pero si no comemos no vamos a tener ningún deseo hay estimulantes del apetito lo trabajamos en nutrición cuando un niño no tiene hambre le damos estimulantes del apetito es como que estamos forzando el cuerpo para que empiece a abrirse otra cosa que abre el apetito es el agua por ejemplo porque pueden funcionar los órganos y empezamos a ver las ensaladas que activan las enzimas digestivas entonces yo veo todo eso figura de como cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios a regañadientes porque ahorita no quiero después empieza a generarse el deseo de que si lo quiero hacer después esa es la voluntad ese es el engaño también del diablo de que ahorita no estoy listo lo hago después no tengo ganas bueno pues si no tenemos ganas pues no importa porque en el camino nos van a dar ganas si yo no quiero honrar al señor ahorita pues no yo le digo a la gente pues no lo honre eso pero hacelo porque en el camino vas a tener el deseo de honrarlo pero tenemos que estimular ese apetito por así decirlo ahora santifiquemos un poco los deseos pues vamos a cantar el 7-10 cantar de los cantares 7-10 esta es la meta que todos deberíamos tener que salga esto natural de nuestro corazón yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento ahora la palabra contentamiento sabe que está en hebreo conmigo tiene su deseo cuando digo yo soy de mi amado mis deseos están puestos en Dios ya no estoy anhelando las cosas de afuera ya no estoy porque la naturaleza de él se formó aquí que ahora mi deseo está en él y el deseo de Dios siempre ha estado en mí pero siempre ha estado por mí pero ahora lo ha encontrado adentro de mí es una diferencia Dios tiene un deseo de comunión por los hombres pero cuando hemos trabajado en nuestro jardín y hemos trabajado en nuestro viejo corazón y lo hemos convertido santificado y Cristo ha crecido en nosotros pues ahora el Señor encuentra aquí su deseo el mismo deseo que él tiene de apegarse de estar cerca de tener una relación ahora lo está encontrando aquí con nosotros hay otro versículo aquí en Cantares 5-16 así que nos hacemos unas hojitas para atrás 1-2-Cantares 5-16 dice su paladar aquí está describiendo el amado verdad escribimos todo se perdió mi amado y que como es tu amado y pues empieza a describirlo pero en el 5-16 dice su paladar dulcísimo y después de haberlo descrito todo dice todo él es codiciable tal es mi amado tal es mi amado doncella de Jerusalén pues ahí la palabra codiciable es otra vez deleite objeto de afecto anhelo deseo o algo precioso llega al punto donde decimos mis deseos ahora están puestos solo en él pero esos deseos tuvieron que haber sido más grandes que los otros una insatisfacción más grande un momento donde nos hartamos de este viejo hombre le dijimos ya no es momento que mis deseos estén en él todo él es codiciable ahora se recuerdan que decía que la carne no se sacia el ojo no se saciaba la carne no se saciaba pues tampoco se sacia con Dios llega un momento donde yo quiero más de él y más de él y más de él y esa naturaleza de ser de estar insatisfecho está santificada entonces quiero orar un poco más quiero leer otro versículo miren hay momentos donde ya un versículo más solo 5 minutos para orar tengo pues esos 5 oro quiero estar un rato más con él nuestros deseos ahora están satisfechos vamos a ir terminando con 2 Samuel capítulo 22 22 dijimos otra vez 22 20 sí 2 Samuel 22 20 ahora este versículo nos da la clave para salir de muchas pruebas de desierto de lugares tenebrosos y aquí está escribiendo pues es el canto de David dice el título pero está escribiendo cuando Jesús pues fue al infierno y pues hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos de la muerte pero ese versículo hoy se aplica a nosotros también y el versículo 2 Samuel 22 20 dice me sacó al lugar espacioso me libró porque se agradó de mí ahora imaginemos que nosotros estamos en un lugar tenebroso oscuro en una prueba en un desierto pero nos saca porque se agradó de nosotros ahora esa palabra agradar otra vez es voluntad deleite entonces cuando Dios nos vio en medio de la prueba en medio del desierto del valle y vio que en mi voluntad estaba el deseo de complacerlo el deseo de agradarlo decir ok señor así es la cosa pues esto voy a hacer si tengo que morir pues voy a morir a mi carne si tengo que sufrir eso toda mi vida pues lo voy a hacer en el momento que vio eso en él que encontró su placer su deleite ahí se nos abre la puerta para salir de esa prueba Dios quiere encontrar su voluntad dentro de nosotros cuando él se agradó si usted un día siente Dios está agradado de usted uno está orando y uno sabe uno sabe cuando Dios también está distante cuando uno puso barrera uno lo sabe uno sabe cuando no es que Dios esté peleando pero por así decirlo si se apartó un poco porque uno no ha entregado algo que ya tiene las fuerzas para entregar pero uno también sabe cuando Dios está agradado y uno siente cuando uno siente cuando ahí está cayendo el rocío y ahorita Dios está agradado conmigo entonces ¿por qué? porque él vio su voluntad dentro de mí él vio formado el deseo ese deseo de Jesús de agradarlo a él de querer hacer lo que tenemos que hacer cuando él ve su deseo aquí formado entonces estamos agradándolo y ahí se nos abre la puerta y podemos salir ahora si seguimos en el desierto tenemos que revaluar qué cosas aún no han muerto y no quieren morir yo me recuerdo el domingo de testimonios de los cuentos estaba antes de venir a la iglesia estaba señor yo ya vencí esto bueno hace tiempo no lo quería ni vencer después aquí se vencer ahorita lo vencí dije ya es una victoria pero ahora que lo quiero vencer con gozo dije y cuando vine aquí miren solo sentí que me cayó una cascada el domingo pasado de agua fría rica de muerte esa muerte rica pero cuando llegamos a encontrar ese deleite en la muerte ahí se nos abre la puerta nunca olvido una prega el doctor el reverendo que decía que después de la cruz nos llevaba al sepulcro y en el sepulcro el muerto abre la boca porque pierde la fuerza en la mandíbula obviamente y sale podredumbre entonces nos ponen el sudario y el sudario cierra esos malos olores que están saliendo de la queja ya estoy muerto pero sigo quejando pues ya morir ya es una victoria eso sí pero sigo alegando entonces cuando encontramos señor esto es con gozo entonces señor con deleite ahí está su voluntad su placer y ahí o la prueba se acaba o voy a vivir contento siempre ¿verdad? cualquiera de las dos y cualquiera de las dos va a ser buena así que bueno gracias a Dios esto es lo que tenía de la voluntad para hoy espero haya sido edificante y bueno que Dios los bendiga aplausos gracias